Se llevó a cabo la audiencia de control de detención a cargo del señor juez de control de garantía de segunda denominación, el doctor Carma, quien confirmó la detención del señor Varela justamente por la calificación que tiene indicada el mismo. Sí hemos solicitado como una medida reparadora, como una medida de resguardo hacia la integridad del señor Varela, que el mismo sea alojado preventivamente en una comisaría y no se ha trasladado al servicio penitenciario por justamente las distintas amenazas que ha recibido la familia Varela en cuanto a que lo esperaban en el servicio penitenciario para cobrarse venganza de lo sucedido. Doctor, ¿cuál es la carátula de esta causa? Bueno, Raúl Fernando Varela tiene indicado dos hechos, en el cual, en el hecho nominado primero es privación y legítima libertad en contra del ciudadano Brizuela, y en el hecho nominado segundo es homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego. Doctor, ¿cuál es la estrategia de la defensa o cuáles son los pasos a seguir? El día lunes, que sería el próximo día hábil con el que vamos a contar, vamos a hacer la presentación del pedido de ampliación indagatoria a los fines de que el señor Varela pueda prestar su testimonio. Quiero dejar aclarado que él, en una primera instancia, nos solicitó prestar declaración, nada más que como faltaban los resultados de unas pruebas que nosotros consideramos importantes y que van a ser totalmente influyentes en los resultados, creamos la conveniencia de que él se abstuviera hasta tanto se incorpore la documentación respectiva. Doctor, ¿la hipótesis de una pelea con Arias, de un forcejeo, y que ahí se arroja el disparo, se avala, es así? Justamente, el informe médico así lo demuestra, que justamente existió una agresión, y de ahí las circunstancias que surgen de las pruebas que se han ido recabando, como ser el dermotest, en el caso del señor Varela, dio negativo en ambas manos, en el caso del señor Arias dio negativo en mano izquierda, pero positivo en mano derecha, el disparo o la herida mortal tiene orificio de ingreso por el parietal derecho, en la zona parietal derecha, con ciertos indicios de que ha sido efectuado a corta distancia, es decir, que indudablemente lo que nos manifestó desde el primer momento el señor Varela es conforme a lo que va surgiendo de las pruebas. ¡Gracias!